No te preocupes, no pesa. Baja. Gracias. No te vi esta mañana al irme a la obra. Emilia me mandó a traerle unos huevos de la granja de mi tía Mariana. ¿Sabes qué? Llevo toda la noche pensando en ti, en lo que hablamos ayer. Yo tampoco me lo quito de la cabeza. ¿Y? ¿Has decidido algo? Si esto es que es algo que no se decide de un día para otro. Además, tú me dijiste que no me meterías presa. Sí, sí, solo pretendía saber lo que te pasa por la cabeza. No pretendo que tomes ninguna decisión aún. Se agradece. En realidad, lo único que me da miedo es que termines por rechazarme. Que llegues a pensar que soy uno de esos que va de flor en flor. No, no. Yo nunca pensaría eso de ti. ¿De verdad? Porque me tiene desazonado esa idea. Para mí esto es muy importante, Prado. No es ningún juego. Y aunque tuve alguna novieta, nunca has sentido algo así por una zagala. Bueno, para mí todo esto también es nuevo. Por eso ando así como medio desnortada. No sabes lo que me alegra el oírte. Es que me imagino nuestro futuro juntos y me daba miedo haberlo amarrado con mis prisas. No, no. Solo necesito tiempo. Y yo te lo he de dar. Por mucho que quiera tenerte entre mis brazos. O besarte. Te andaba buscando, Sisto. Y por lo que veo es fácil encontrarte en cualquier sitio menos en la obra. Disculpe, padre. He salido un momento. Un momento largo. Quería decirte que os llevéis los santos a la sacristía. No quiero que se caiga algún cascote y me rompáis una imagen. Ahora mismo voy. Dejo el cántaro dentro y voy para allá. Bueno, digo yo que no se te está pagando para que lleves cántaros a las mozas. Ya lo llevo yo. Él solo quería ayudar. A más ver, padre. Bueno, yo voy para la iglesia. Gracias.